Controlado en un 70% ya se encuentra el incendio forestal del Cerro del Huiteco en Chilpancingo que afectó a la fecha una superficie de 35 hectáreas. Así lo confirman distintos brigadistas que realizan trabajos en la zona desde las 4.30 de la madrugada. Estos grupos son de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bomberos y Protección Civil del municipio de Chilpancingo, quienes atienden este siniestro desde hace ya dos días. El personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil a través de la Brigada Forestal de la zona centro indicaron que comenzaron trabajos desde las 4.30 de la mañana en esa zona ubicada rumbo al municipio de Tizcla, entre el Cerro Frontera, donde se ubican las antenas de transmisión de radio y televisión, esto en coordinación con el equipo de bomberos del municipio, quienes llevan a cabo líneas de cortafuego para controlarlo. En la capital del estado se observa una delgada capa de humo producto de este fuego que se intensificó la tarde de ayer por los fuertes vientos que corren en la zona. Sin embargo, los reportes indican que el fuego está controlado en un 70%. RTG Noticias, Felipe Zurita.